El día de ayer Alejandra Guzmán se sometió a la cirugía número 22 para corregir la porosidad de su cadera, como consecuencia del tratamiento estético al que se sometió hace unos años para lucir un trasero más voluptuoso. Enrique Guzmán, pariente de la cantante, dijo a los medios de comunicación en lo que consistía la intervención quirúrgica. La operación consiste en reponerle la cadera, ya que se hizo la del lado derecho y ahora se está haciendo la del lado izquierdo. Lo que pasa es que la cadera se vuelve porosa. No es muy grave, realmente es una operación mecánica más que física. Le injertaron algo en la cadera izquierda finalmente. Informó que de acuerdo al parte médico, Guzmán podría salir este sábado del hospital debido a que no requerirá rehabilitación. Aquí estamos regresando con esta información de Alejandra Guzmán que se somete a su cirugía reconstructiva. Hice por acá número 20 tras haber sido inyectada con plástico en sus glúteos. La verdad que algo muy delicado. Estaba revisando por acá para ver cómo había salido todo. Estaban unas declaraciones de su padre, Enrique Guzmán, quien dice que el artista se encuentra estable y recuperándose. Así que agradece todo el gesto que ha tenido la comunidad y sus seguidores por las oraciones que estaban ahí pendientes de que todo saliera bien. La número 20. Sí, o sea, la número 20 de todo, pero es la última ya porque ya con esto culminaban esa etapa de esta lamentable decisión que tomó Alejandra Guzmán al momento de decir, ¿sabes qué? Quiero aumentar mis pompis y pues personas inescrupulosas la llenaron de plástico. Y estas son las consecuencias de a veces no, no, yo no sé cómo podemos llamarle a eso. No investigar quizás lo que vas a... Un artista de la talla de Alejandra Guzmán no creo que sea como que... Que vaya a cualquier lugar, ¿sabes? Exacto. Yo creo que también, digo, como consejo lógicamente uno se va a someter a un tratamiento estético de algún tipo, tiene que hacer una investigación pertinente para saber en manos de quién está poniendo su vida. Pero me parece a mí también alarmante de que de repente puede ser cualquier doctor, yo te estoy confiando en mi vida y tú me estás diciendo que me estás inyectando algo y luego me inyectas otras cosas. Casos hemos visto, inclusive en Panamá también los hemos visto y es triste que se den estas cosas y que por una operación que al inicio parecía algo, ¿cómo le podrían llamar? ¿Para estética? Algo estético. Algo para mejorarte. Sí. Termina empeorándote no solamente tu físico, sino tu salud. Sí, es horrible, la verdad que no, yo no... Ella decidió pasar legalmente con el lugar que le hiciste. Por supuesto, por supuesto que ella tabló unas demandas y demás, pero aparte de la demanda, los tristes, lo que ella ha tenido que pasar, cirugía tras cirugía, porque créeme que después de esto, no es la misma Alejandra Guzmán de años atrás. No es el mismo rendimiento que va a tener en un escenario. ¿Cuánto tiempo ella está imputiendo? No caminaba bien, es horrible. ¿Cuánto tiempo está perdiendo? ¿Cuánto dinero, y hay que hablarlo así, cuánto dinero ella está perdiendo por una cirugía que fue una cuestión de estética? Y que ha tenido que pasar por 20 operaciones, algo difícil, las recuperaciones, tener que parar tantas cosas, familiares, entre otras, por algo que se pudo haber evitado si tú quizás, como doctor, hacías lo que tú juraste. Bueno, yo te voy a inyectar X cosas, esto es lo que yo te voy a colocar, pero tú me pones otra y mira todas las consecuencias que va a haber. Claro, porque me imagino que un médico, un doctor, pues que ha estudiado, que sabe de esto, sabe que lo que estás utilizando no es lo correcto. Entonces, por querer jugártela a cobrar, quién sabe cuánto, a operar a Alejandra Guzmán, le pongo esto, ya lo que quiera al final es tener, pues, su parte trasera, quien dice, como que dice, más llenita o que se le vea mejor, para que ella se sienta bien, yo le pongo cualquier cosa. Y en realidad, o sea, no creo que a Alejandra Guzmán, si tú le dices, sabes que te voy a poner unos implantes, que es algo que existe, pues, para este tipo de procedimientos, ella vaya a decir, ay, no, eso está muy caro, no, ponme plástico mejor. Claro que no, y no lo vemos solamente en las cirugías estéticas, sino también otro tipo de operaciones, por lo menos en mi caso personal, no es un secreto para nadie de que yo en marzo fui operada de la vesícula y por estéticamente querer lucir mejor y no estar con una laparoscopía, que era la operación que me iban a hacer y yo no querer lucir, como quien dice, con las cicatrices que supuestamente quedan luego de esto, que después, por pensar como en la vanidad, en decir, sabes que no, mejor todo por el ombligo, fui sometida a un procedimiento en donde me encontraron un hilo adentro, un hilo no absorbible y la verdad es que esto es muy lamentable, de que médicos, pues, practiquen este tipo de cirugías y al final es como tú dices, Giovanna, no es que uno está buscando por ahí, es que, ay, oye, ven acá, tú me puedes así, Giovanna, tú crees que tú me puedes... No, uno busca una persona en realidad especializada y ocurren este tipo de cosas, así que lo mejor es que, ay, no usted no se opere nada, ya. Yo digo que por más que a veces uno quiera investigar y buscar el mejor doctor Juan, el mejor doctor del mundo, si Juan te la quiere dañar, lo va a hacer, prometiéndote colocarte algo o haciéndote una operación que quizás él te diga, esto va a quedar fabuloso, Gladys, al final te haga una cosa, una cagada en el buen panameño. Bueno, estas son las cosas que se quieren evitar, usted investiga, pues, por delante y vamos a esperar qué noticias más salen de Alejandra Guzmán, cómo va su recuperación, cómo va la evolución de ella. ¡Gracias!